Y que aquí te ofrecemos... ¿Qué? 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 ¡Gracias! I let myself out. Set, I guess. ¿Tienes aquí buscando a alguien? ¿O más? ¿Quieres? ¿Se me dice señorita? ¿La chica? Habla. Ahora. ¡Presente para ti! ah hanging with you not healthy hey we're not done here next the blood has accepted the gift the gift my blood I've got that intel you requested on Louis Serra it seems he used to be a researcher for Umbrella Umbrella? I should have left him in that bag to rot I'm sending you the details take a look but baby eagle is your priority copy that making my way to the church connor one connor one that was shit A 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 C ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!